¡Oh! ¿Vas a luchar conmigo? ¡Me pregunto qué cosa tendrá! ¡Igual es fuerte contra mí! ¡¿Qué voy a hacer?! Por mucho que luchemos, la torre seguirá en pie. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Seguro que tiene un Pokémon de agua! ¡Voy a morir! ¡Va a tener un Feraligatons! ¡Noooo! Un Belfort. Ah, bueno. He tenido suerte esta vez, supongo. ¡Ascuas! ¡Adiós, Belfort! ¡Bien! ¡Golpe crítico encima! ¡Wow! Creo que lo he matado. Si esto fuera en el mundo real, lo habría matado. Y eso me hace feliz. ¡Hoy estoy muy ídolo! ¡Lo siento! ¡Guay! ¡Subí de nivel! ¿Otro Belfort? ¡Oh, va! ¡Qué suerte tengo! Pues... ¡Ascuas! Y me pregunto si lo lograré derrotar. ¡Sí! ¡Wow! ¡He tenido suerte! ¡Sí! Pero ahora su siguiente Pokémon, sin duda, será de tipo Roca. Será un Onix súper grande, con muchísima defensa especial. ¡Ah, no! ¡Otro Belfort! ¡Qué suerte! Creo que voy a usar Ascuas. ¡Guay! Bueno, y después de tener muchísima suerte, seguramente no me volveré a encontrar a nadie que tenga nada parecido. Así que... ¡Ah! Estuvo bien mientras duró. Montamos guardia en esta torre. Así expresamos nuestra gratitud a todos los Pokémon. O sea, tu forma de expresar gratitud a todos los Pokémon es que cada vez que llega alguien con un Pokémon, haces daño a esos Pokémon, tanto los tuyos como los de esa persona. Creo que empiezo a entender la filosofía de este lugar. ¡Oh, Dios mío! Y este tío que tendrá... Si el otro tenía cosas de planta, seguramente ahora tiene de fuego o de agua, porque es re... ¡Ah, no! ¡Otro Belfort! Vale, he tenido suerte. Creo que voy a usar... Malic... No, mejor Ascuas. Oh, no, me confundí. Debí haber usado Malicioso. ¡Oh, no! Ascuas funcionó. Vale, guay. Me alegra. Ha sido un fallo táctico por mi parte, pero tuve suerte. Otro Belfort. ¡Eh! Este es Belfort. Todavía no habíamos visto ninguno. Es un Pokémon de tipo planta y solo es de tipo planta, me parece. Es la contraparte de Odish, que me parece que lo vimos en el de Pokémon Rojo Fuego. Y... Este es Belfort. Vale, ¿veis? ¿Recordáis que hablamos de Odish? Pues esta es su contraparte, Belfort. Es de tipo planta y es débil al fuego. Y... Es muy raro. Creo que... Nunca lo vamos a volver a ver. Este es el único que hay en todo el juego. Eh... Guay, gané 54 puntos. Aguanté sin reírme. Más de lo que pensé que iba a aguantar. Oh, tío. Me encanta dejar que se me vaya completamente la cabeza. En el Splay de Pokémon. Es muy divertido. Muevete como las hojas al viento. Vale. ¡Eh, eh! Me viene algo. Me viene algo. Este tío va a usar... A ver, Sprout. Soy vidente. Soy... Soy vidente, tío. A veces me asusta mi don. ¡Ascoas lo va a matar! Soy vidente. Soy... Oh, Dios. Es tan... Es una responsabilidad tan grande tener este poder. Soy vidente. El que no me conozca va a pensar que me he tomado algo. Pero no. Yo soy así cuando estoy de coña. En serio. Hacía mucho frío en la calle. Vengo muy emocionado. También estoy de pasar un rato un poco aburrido. Así que... Me alegra estar haciendo algo divertido. ¡Oh! Este es Belfro. ¡Eso fue que no te digo! Lo siento. No lo volveré a hacer. Perdón. Ya está. Ya pasó. No es gracioso. Ya paro. Me mola la musiquilla cuando te ven. La MT del anciano alumbra hasta lo más oscuro. Voy a suponer que MT es una forma de decir pene. Prepárate para el desafío de Pensador Augusto. ¡Saca a Bersprout! ¡Bersprout es un poco... ¡No! ¡Para! ¡No es gracioso! Es mi poplanta. Es la contraparte de Odis. ¡No es gracioso! ¡No es gracioso!